I'm the water, as a neverlesting dream I'm the water with me, I'm the water as a bee We can wander through the forest, and so as we can Hey, hey amigos de Genner Vlogs, ¿cómo están? Hoy vamos con un nuevo video y esta vez nos iremos Él y yo y otro amigo, ATLAX, ya sé que no es muy sorprendente Pero pues, él y yo nos vamos a ir en la V-REX Esa es la V-REX Motor 80, motor depodadora, llantas doble propósito Sin freno, por cierto Y dos llantas, la llanta de enfrente y dos casquitos Hay una lamparita que ya no tiene pila Siempre las malas lenguas dicen que una V-REX no aguanta tanto corriendo ¿Qué es una V-REX? Una V-REX es una minimoto con un motor de 80cc Motor depodadora Por muchos considerada como un juguete De la poderosísima marca Mortalica Hoy comprobaremos de que esta Mortalica es muy chingona Y va a ser recorrida 16 kilómetros Y no solo con una persona arriba Sino con dos, o sea, con 120 kilos Y va a ser recorrida 16 kilómetros Con 2017, el J-US G-US G-U-M-Z Ruiz de la C-G-U-M-Z Y si te sum transforma Gracias por ver el video. Hicimos nuestra primera parada en Tepeyanco, cerca de los molinos. De hecho, los molinos están ahí abajo. Y estamos en Tepeyanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!